¡Suscríbete! Gracias por invitarme y por otorgarme el inmerecido honor de estar junto a Francisco Lombardi esta noche. Para mí es un placer especial poder compartir esta mesa con él y con ustedes para acercarnos un poco más a la tarea de hacer películas y a la obra de un gran director peruano. Bueno, en realidad me habían invitado ya anteriormente pero siempre surgía algún tema, estaba con algún viaje, alguna complicación. O sea que estoy especialmente agradecido por la insistencia y bueno, contento de poder finalmente estar aquí en Arequipa. He venido hace años en numerosas oportunidades cuando las películas peruanas se estrenaban en los cines con el gran atractivo que tenían y con la gran capacidad de convocatoria del público que tenían y que ya no tienen. No hay un cine como puede ser en Estados Unidos o en la India que vive totalmente de la taquilla y de la asistencia del público a las salas. Recibí la llamada de un canal de televisión que me proponía hacer Pantaleón y las citadoras que debían comprar los derechos de Pantaleón. Y hice la película, digamos, pensando en que fuera un éxito comercial dentro de la línea de lo que, digamos, del cine que yo puedo hacer. Es decir, no he hecho ninguna concesión más allá de lo que me parecía digno, me parecía que tenía que ver con la historia, con los personajes, etc. El hecho de que cuando ya tú te planteas un proyecto, antes de entrar al guión, ya cuando tú tienes la idea más o menos de lo que vas a hacer, ya tú tienes que definir si la vas a hacer una película de convocatoria de público, de gran convocatoria, si vas a hacer una película personal, de expresión personal. Eso, como te digo, surge antes. Surge antes. Entonces, ya una vez que estás redactando el guión ya no estás pensando en eso. Ya estás, ya una vez, ya te envuelve la historia, te envuelve el personaje, te envuelve lo que estás escribiendo. No estás pensando. Yo en lo personal, no, digamos, no estoy dándole vueltas y no estoy pensando en eso. No estoy pensando en si va a gustar, no va a gustar. Si no estás pensando en qué debe ser el personaje, qué no debe ser, qué es lo que tiene más lógica, qué es lo que sería más dramático, etc., ¿no? Ese tipo de... Este... y no necesito grandes medios, ¿no? Tú piensas que yo he filmado en toda mi carrera, he filmado dos películas, una o dos escenas con grúa. Nunca he tenido ese tipo de medios grandes. Siempre me ha fascinado más el trabajo del personaje, el trabajo de cómo avanza la historia, la densidad, la atmósfera. Hay películas en las cuales tú piensas la historia con una imagen ya en la cabeza y pensando en un determinado doctor. Y hay otras ocasiones en las cuales a partir de la lectura de un libro, mientras lo vas leyendo, te vas imaginando quiénes podrían... Claro. ¿No? Porque uno cuando lee siempre tiene la tentación de incorporar algún rostro al personaje, ¿no? De imaginarte más o menos cómo es la persona que está siendo el protagonista de la novela. O sea, que también eso depende mucho del tipo de historia que uno vaya a contar. Yo lo que te diría es que una de las cosas más importantes es este... para mí, ¿no? En el cine es el momento en que tú haces el casting. O sea, cuando tú empiezas a buscar al actor y empiezas a hacer pruebas con unos y con otros. Y ahí es donde vas definiendo un poco cómo es el personaje, cómo va a quedar el personaje en la película. Pero lo que sí ha ido marcándose en el tiempo y que creo que es, digamos, la virtud que yo más resaltaría de mi actividad, de mi aporte al cine peruano, es mi perseverancia. Hacer cine en el Perú siempre ha sido muy complicado. Ahora es un poco más... el cine es un poco más accesible porque se pueden hacer películas más económicas. Hay medios electrónicos que permiten que los costos se abaraten mucho y hay más posibilidades de acceso de cine hasta jóvenes. Pero en los años 70, 80, hacer cine en el Perú no había ayuda de ningún tipo. Era realmente una tarea titánica. Y entonces, el haber hecho 15 películas, cosa en la cual yo no pienso mucho habitualmente. Pero claro, si veo los carteles acá y los tengo delante de la cara y me doy cuenta, efectivamente, que hay muy y faltan, hay 5. Entonces, yo diría que sí, que básicamente es... Me preguntó un periodista a la entrada cuál ha sido el aporte mío y la influencia. Y yo digo, básicamente creo que ha sido un ejemplo de perseverancia, de poder hacer películas con continuidad, venciendo todos los escollos y las limitaciones que significa producirse en un país como el nuestro. Yo en una época era uno de los pocos que tenía continuidad. Como hacer películas es muy difícil, levantar la financiación es tan complicado. Entonces, durante mucho tiempo yo he tenido, digamos, la perseverancia y la iniciativa de proseguir con mis películas. Y he logrado hacer 15 películas, que es una cantidad muy importante en cuanto a número para una cinematografía tan poco productiva como la peruana. Entonces, el hecho de que haya hecho muchas películas puede hacer pensar, digamos, que mi influencia en el cine es muy grande. Pero yo no creo haber influido mayormente. Tal vez como modelo de persistencia, de perseverancia, ¿no? Por hacer cine. Pero no tanto como para dejar una huella de estilo, porque la gente joven está haciendo un cine bastante diferente del que hago yo. He hecho, para los que no tienen información, he hecho 6 obras de teatro en los últimos 4 años. Y estoy haciendo teatro con continuidad en Lima. Me gustaría mucho ver si traigo una de las obras de Arequipa para que puedan ver un poco lo que estamos haciendo también en Arequipa, lo que estamos haciendo allá. La Comisión Organizadora de la Tercera Feria Internacional del Libro Arequipa 2011, integrada por la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Católica de Santa María, la Alianza Francesa de Arequipa, el Centro Cultural Peruano-Norteamericano, el Instituto Cultural Peruano-Aleman y el Instituto Cultural Italo-Peruano, y entregan el presente reconocimiento al señor Francisco Lombardi Oyarzú por su invaluable reporte a la cinematografía del Perú, Latinoamérica y el mundo. Arequipa, septiembre del 2011. Entonces, un fuerte aplauso para Francisco Lombardi. Uno Pechuga, dos Sangra, tres Iris, cuatro Lalita, cinco Vanessa, seis Colombianos, siete Coca, ocho Salomé, nueve Pichuza, diez Peluditas. Gracias por ver el video.